Hay algo en él que no es igual Pues era un bruto desgarbado y un patán Y ahora es un sol, no sé por qué No descubrí todo lo bueno que hay en él Me mira a mí, no hay nadie más Y me ha rozado la pezuña sin temblar No puede ser, mira hacia aquí Y juraría que la he visto sonreír Es una magia extraña Yo jamás pensé que iba a ocurrir No es el que yo soñaba Pero hay algo nuevo que le empiezo a descubrir ¿Qué pasa allí? Los dos por fin Un barco en línea Que sí, que sí A comenzar la primavera en el jardín Diría yo que hay que aguardar Que hay que insistir Porque el milagro que esperamos va a ocurrir Claro, porque el milagro que esperamos va a ocurrir ¿Cuál? Porque el milagro que esperamos va a ocurrir ¿Qué es lo que pasa, mamá? Te lo diré cuando seas mañana ¿Qué es lo que pasa, mamá? ¿Cuál? ¿Qué es lo que pasa ? Gracias por ver el video